Les recordamos a toda la ciudadanía que el CIGEM, que es la plataforma digital para todo tipo de trámites, donde se pueden pagar boletas, hacer ciertos trámites, y también tenemos ocho delegaciones, que son los Centros de Atención al Vecino, que son puntos CIGEM, digamos, donde el ciudadano puede ir, acercarse y resolver todo tipo de trámites, ya sea a través de la plataforma o trámites que necesite hacer en el centro, lo puede hacer desde los Centros de Atención al Vecino, sin la necesidad de tener que venirse hasta acá. La plataforma es muy sencilla para el pago a través del número de padrón, uno pone el número de padrón y le figuran las obligaciones, o sea, las boletas pendientes que tiene ese número de padrón, tiene dos posibilidades, las selecciona y las paga a través de la plataforma, a través de la plataforma de Mercado Pago, o las imprime. Es importante aclarar que cuando uno entra a la plataforma sin haberse logueado, sin haberse puesto su usuario y su contraseña, cuando imprime las boletas, figuran sin los datos del titular por una cuestión del secreto fiscal. Si la persona tiene usuario del sistema, o sea, si es un usuario del sistema, podrá ver sus boletas ya con todos los datos, ya sean apellido y nombre y dirección del inmueble al que desea pagar. Esto solucionaría muchas cuestiones con lo que es el aislamiento, el distanciamiento, ¿no? Totalmente. Invitamos a todos los ciudadanos a que no se vengan al centro, que no hay necesidad. Nosotros desde un primer momento, porque Sergio Tamayo, el intendente de la ciudad, nos pidió a la Secretaría de Modernización que trabajemos en la descentralización. Entonces, los ocho centros de atención al vecino que tenemos dentro de la municipalidad están para esto, para que el vecino no se tenga que venir acá y es muy fácil, ahí hay gente que los atiende y les resuelve cualquier tipo de trámite, ya sea trámites que haya que hacerlo a través de la plataforma o trámites que todavía no estén incorporados en la plataforma sin gente y que hay que hacerlo con algún expediente o con lo que sea. Se resuelven absolutamente a través de los ocho delegaciones.